Agua limpia, niños sanos. En el libro 900 días, democracia y resultados de Guillermo Lazo, explica la fórmula que usó para reducir el índice de desnutrición infantil. Lazo explica los efectos perjudiciales del agua contaminada en niños. Según UNICEF, incluyen diarrea y desnutrición crónica. El gobierno trabajó junto a los gobiernos autónomos descentralizados cantonales y se invirtieron alrededor de 269 millones de dólares en proyectos de agua y saneamiento para abordar la preocupante cifra de 36,7% de menores que consumen agua contaminada. En las queseras de Huaranda, un exitoso convenio mejoró el sistema de agua, beneficiando a 168 familias. A través de colaboraciones con organismos multilaterales, se aseguraron 582 millones adicionales para proporcionar agua segura a comunidades remotas en el futuro. Somos La Data.